Voy a rifar mi corazón Subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito De amor tan pobrecito Quiero a alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No me interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero a alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Pobre siéndolo por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Subastándolo, subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito De amor tan pobrecito Quiero a alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No me interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero a alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Ofreciéndolo por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Ofreciéndolo por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón